Patricia, Patricia Oliva, Jocelyn, Jocelyn Tomás, quédense aquí en el banquillo, siéntense aquí claro, está cómodo, y quien más, aquí falta alguien, Andrés, Andrés, por favor, usted está en la capilla señor, no se le olvide, lo envió el público, ya pues don Edgardo Hartley, mire, aquí tiene a cuatro bailarines que esperan salir de la capilla, esperan seguir en competencia, esperan formar parte del evento musical del año Jaime. El evento musical, que usted no se puede perder, el mejor espectáculo musical de los jóvenes chilenos, jóvenes bailarines y cantantes de rojo, fama contra fama, pronto por Televisión Nacional de Chile. El evento musical, las galas de rojo, usted no se las puede perder, no se las puede perder, don Edgardo Hartley, quien sigue en capilla. A ver, el fallo ha sido dividido y ha sido comentado varias veces, tú quieres que te diga directamente quién sigue, ok, vamos. Sí, quién sigue en capilla, sí, sí, estamos contra el tiempo, tenemos mucho programa todavía. No ha mostrado mucho progreso, a pesar de que ha tenido tiempo para prepararse, y me refiero a Andrés. Andrés sigue en capilla, pase a la capilla por favor Andrés. Me quedan todavía tres alternativas, Jocelyn, Yanela o Patricia, ¿quién de las tres sigue en capilla? De las tres, las que pensamos que debe seguir en capilla, a pesar de que ha mostrado bastante progreso, pero queremos que siga pensando en que debe trabajar un poco más Patricia. Patricia, sigue en capilla, sigue en capilla. Aplausos para Jocelyn, aplausos para Yanela, aplausos para Olímpicos. ¡Olímpicos! Encontrarán variados modelos livianos de extrema comodidad, la mejor tecnología y calidad probada en deportistas de nivel mundial. Así es, un toque caso al sport en cada una de sus líneas, la hace una de las más solicitadas en Olímpicos siempre. Y a partir de la semana pasada, Olímpicos abrió la nueva tienda en estado 226. ¿Por qué Olímpicos es tu marca deportiva? ¡Sí, señor! Don Edgardo Hartley. Edgardo Hartley. Con la velocidad que tienen los deportistas que ocupan Olímpicos, ¿quién sale de la capilla? ¿Quién sale de la capilla? Sale de la capilla porque lo ha hecho algo mejor, Jocelyn. ¡Jocelyn! Jocelyn Tomás. ¡Sale de capilla! En fallo dividido porque lo ha hecho algo mejor, Yanela sigue en capilla. Yanela Pandolfo. Y me quedo con Rodrigo Díaz porque vamos con él.